Una donación de 400 kit infantiles de salud bucal y medicamentos diversos entregaron al DIF municipal los regidores rioverdenses, Olga Guadalupe Gutiérrez y Gustavo Limón, quienes destacaron la importancia de seguir fortaleciendo al DIF y sus campañas para niñas y niños. Hemos entrega de cepillos de dientes y pastas dentales, así como capuchoncitos para los cepillos de dientes, por parte de la gestión realizada del ingeniero Gustavo Limón y su servidora, Olga Gutiérrez, regidores del ayuntamiento. Esta gestión se hizo ante la Fundación Colgate Palmolive, pues con la finalidad de promover la salud bucal de todos los niños de nuestro municipio. Con mucho gusto, el día de hoy estamos aquí en el DIF municipal haciendo entrega de una dotación de aproximadamente 450 cepillos dentales infantiles, así como pastas dentales, y pues bueno, esperamos que sabemos de las necesidades de la institución y sabemos que constantemente acuden a comunidades, por lo cual decidimos visitar el sistema municipal DIF. La presidenta del DIF, Karina Quintero Díaz, agradeció este tipo de apoyos por parte de los regidores, que sin duda fortalecen las labores del organismo en campañas que darán inicio en próximas fechas con el regreso a clases. Este tipo de apoyos es muy importante para DIF porque prácticamente esa es nuestra misión, estar recorriendo todo el municipio y pues el recurso no se alcanza. Entonces, con estas aportaciones nosotros llegamos a cada lugar y pues con las manos llenas. Ahorita va a ser el regreso a clases, entonces vamos a iniciar con la ruta de cortes de cabellos, de corte de cabello para los niños, el corte escolar y pues las pastas de dientes y los cepillos de dientes pues vienen a representar una campaña más aunado al regreso a clases que es el cuidado bucal, regidores a la contadora Olguita y al ingeniero Gustavo Limón que pues siempre tienen a bien venir a DIF y traernos siempre un regalito para la gente de Río Verde. De igual forma se donaron una importante cantidad de medicamentos que servirán para abastecer la farmacia del DIF y poder entregar apoyos a quienes más lo necesitan. La medicina nunca sobra, de hecho falta mucho, no nada más en las comunidades, también en todos los centros de salud del área urbana, incluso hasta en los hospitales. Entonces es una campaña que tenemos permanente de tratar de acumular toda la medicina que podamos en donaciones de particulares para lograr pasarlo al DIF y que ellos lo puedan distribuir de una manera más eficiente. De igual manera ahorita les solicito a toda la población que se apoye, que se una a esta campaña se pueden comunicar con nosotros en la regiduría dejar dicho dónde podemos pasar a recoger las medicinas para seguir continuamente con esta campaña de recolección de medicinas. Diversas medicinas, no sé, la verdad, a lo mejor son alrededor de 400, 450 cajas y espero que sirvan para la falta de ejercicio que tenemos en la ciudad. La regidora puntualizó que estos apoyos también se están llevando a centros de salud de las comunidades y la Casa Hogar CODI, mientras que la presidenta Karina Quintero señaló que los apoyos se llevarán a quienes más lo necesiten. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.